El costo del discipulado y también sus bendiciones. En la primera parte de nuestro Evangelio que hemos escuchado, de los versículos 36 al 39 de Mateo 10, Jesús habla de esta parte llamada el costo del discipulado. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Delante de Dios, Jesús ciertamente sí vino para traer paz a la tierra, tal como los ángeles cantaron en el nacimiento del Salvador. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y por eso también entonamos en cada Navidad, noche de paz, noche de amor. Así que la conflictividad de la cual habla Cristo, esta espada, esta guerra que se desencadena, es ante la presencia de Jesús y el Evangelio del Reino en el mundo. Pero no por causa de Jesús, no porque Él quiera la guerra, sino por la reacción contraria, maliciosa, del diablo, del mundo y del propio ser humano contra Dios y su mensaje salvador. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Es muy sencillo. A nadie le gusta escuchar que está equivocado. El mundo no quiere escuchar que está perdido. La sociedad no desea oír que está llegando a su fin por su propio pecado y su propia corrupción. El hombre no quiere saber la dura verdad de que vive en mentiras, en caprichos, en deseos y que obedece inconscientemente a los deseos del padre de la mentira, Satanás. Nadie desea escuchar la verdad sobre la condición de uno delante de Dios, sobre los pecados que son revelados y denunciados por Dios en su ley. Bien, escribe San Pablo en Romanos 7, yo no conocí el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Y el pecado, tomando o aprovechándose de ese mandamiento, produjo en mí todo tipo de codicia. Porque sin el conocimiento de la ley, el pecado está muerto, pero cuando viene el mandamiento, el pecado revive y yo morí. Y el pecado, tomando ocasión o aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Muy distinta es la situación del salmista en el Salmo 119. Es aquella persona que se esfuerza por vivir correctamente en medio de la gente de su época. Gente burlona que desprecia la ley de Dios. Porque ciertamente él ama la ley de Dios, la voluntad de Dios. Hay gente perversa que no, no le interesan los mandamientos de Dios. Porque la ley descubriría y pondría de manifiesto justamente la codicia, la perversión, la maldad, en suma, el pecado de ellos. Esta gente mala no quiere ser vista como mala, obviamente, sino como justa y santa. Mientras el salmista no olvida la ley del Señor y no se aparta de ella, sí lo hacen los prevaricadores. Dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. El justo sufre. Sufre discriminación por ser cristiano. Sufre porque carga la cruz de ser el portavoz de la verdad de Dios, con sus labios, con sus gestos y con sus actitudes. El cristiano tiene enemigos en el trabajo, en la escuela, en la universidad e incluso dentro de la iglesia. Porque él o ella tiene por amigo a Dios, a su amigo y Dios, Jesús. El lema de nuestra iglesia este mes es Amparados en la amistad de Jesús. Así que el consuelo que tenemos, a pesar del rechazo, de las burlas, a pesar de la humillación, es que Jesús está con él o con ella. La cruz viene por confesar la verdad, por confesar la fe cristiana. Pero el consuelo en medio de nuestra cruz o dolor es justamente la misma verdad. Nuestro consuelo es aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. En el Evangelio Jesús añade algo más, para que entendamos cuánto cuesta ser cristiano y para que sus discípulos sepan el costo del discipulado. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ser cristiano significa amar a Dios, amar a Jesús por encima de lo que más amamos en esta vida. A padre, a madre, a un hijo, a una hija. Nos coloca delante nuestro el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios significa también amar a Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios. Si yo fallo en amar a Cristo y en el amor a la verdad que Él me revela en Su palabra, entonces lo niego, lo rechazo, porque amo más las cosas de este mundo y a las personas de este mundo. Cristo nos pone una exigencia tan alta hoy, tan costosa, para que descubra mi realidad. Y mi realidad es que no soy el discípulo que pensaba ser. No soy excelente discípulo. Soy un discípulo fracasado. No soy el discípulo bueno que yo creía ser. Y que tal vez no amo a Jesús tanto como digo amarlo. Que en realidad mi amor a mí mismo tal vez sea mayor que el amor a Él. Y creyendo cumplir los mandamientos, si pequé contra el primero, pequé contra todos ellos. Y soy deudor. Quizás mi amor hacia mi Hijo sea tal que llegada la hora esté dispuesto a sacrificar mi vida por salvarlo a Él. Pero si llega la hora del martirio, la hora de dar la vida por amor a Cristo y por Su palabra, de morir por confesar la verdad del Evangelio de la gracia de Dios, ¿cómo me encontraría esa hora? ¿cómo me encontraría esa hora? Simón Pedro, ustedes recordarán, le dijo al Señor, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Por eso, hermanos, en realidad, esta historia se ha repetido en la Iglesia y en nosotros también. Nuestro pecado de haber negado a Cristo. Por vergüenza o por miedo, negado la verdad de Su palabra, la verdad bíblica. Como ustedes saben, vivimos en un tiempo de lo políticamente correcto, en donde el no se borra, se elimina, se censura. Y solo queda el sí. Sí a muchas cosas. Incluso sí a lo que Dios dice no en Su palabra. Dios nos dice, no matarás, no adulterarás, no robarás. Y el hombre de todas maneras permite e incluso aprueba como si fuera un gran avance, por ejemplo, abortar niños inocentes. Permite el libertinaje sexual y la corrupción. A eso el hombre le dice, sí, total, todos lo hacen. Y si yo lo permito, ¿quién se va a enterar? Total, después voy a la Iglesia y me confieso. Etcétera. Por eso, querida Iglesia, estimada familia de la fe, el sincero discípulo cristiano inicia cuando realmente confesamos los pecados a Cristo y le decimos de corazón, te fallé, Señor, igual que lo hizo Pedro, te negué. Tuve vergüenza de tu verdad. No quise ofender a mi hermano o a mi prójimo y al final te ofendí a ti, mi Dios amigo. Porque callé tu verdad y no quise ofender para no denunciar el pecado. Y así negué tu cruz en donde pagaste mi pecado y pagaste el pecado del otro. Negué tu nombre, el mismo con el cual estoy bautizado. Negué que tú eres mi Dios para que la sociedad no se ofenda al saber que yo soy cristiano. Y te negué, Señor, porque fui un cobarde y me hice así cómplice de la maldad de la sociedad. Yo soy tan culpable como un asesino. Yo soy tan mentiroso como un juez injusto y corrupto. Soy tan adúltero como aquel hombre que se mete con la mujer ajena. no estoy libre de pecado. Mi alma, mi corazón lo sabe. Mi conciencia me lo testifica. Soy culpable. Señor Jesús, perdón por todos mis pecados. Hoy vengo a ti porque solo en ti hay perdón. Porque solo tú cargaste mi cruz, mi culpa allá en el Calvario. Ten piedad de mí, pobre pecador, y por tu amor borra mi maldad y límpiame de culpa. Mientras no haya confesión sincera de pecados, no podremos ser discípulos dignos del Señor. Porque el Señor mira nuestro corazón y Él busca discípulos sinceros. si intentamos ser discípulos de Jesús que al mismo tiempo son amigos del mundo, al final perderemos la mejor amistad, la de Jesús. Eso significa lo que Él dice acto seguido, el que haya su vida la perderá. Es decir, el que salve su vida por rechazar el Evangelio en realidad se condena a sí mismo y se auto excluye de la vida eterna. Pero por otra parte, dice el Señor, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto significa quien renuncia a la gloria terrenal, al éxito delante de los hombres, a la fama y al poder humano por causa de mi Evangelio. El que se humilla a sí mismo y confiesa su maldad implorando misericordia por causa de mi nombre, al final esta persona hallará la vida eterna y la hallará porque habrá creído en el Hijo de Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquel que crucifica su orgullo y reconoce su maldad y que pide perdón de corazón, aquel que se declara culpable delante del tribunal de Dios y clama por misericordia en Cristo, ese será enaltecido por Dios y será recibido por su Dios nuevamente. Acuérdense del Hijo Pródigo. No buscó excusas para presentar a su Padre, se presentó tal cual como era y ese Hijo y ese discípulo fue recibido en misericordia. Solamente estos discípulos pueden llevar el nombre de cristianos, de palabra y de corazón porque saben quién es Jesús, el Hijo de Dios y que Cristo Jesús vino al mundo justamente con un solo propósito, salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Por amor a ti, Cristo se humilló y aceptó el sacrificio de la cruz y no lo negó sino que juró ser el Hijo de Dios ante un tribunal que igualmente lo condenó a muerte. Aceptó la cruz, aceptó y recibió en su cuerpo la verdad desgarradora de tus pecados para que todos ellos de una vez y para siempre fueran pagados mediante su sangre preciosa y de esta manera el consuelo verdadero del amor de Jesús tu amigo pudiera en adelante y hoy también ser ahora tu verdad tu justicia y tu salvación firme segura y eterna. Algo más Jesús también habla de las bendiciones que recibe el discípulo las bendiciones que tiene el cristiano por ser un discípulo y un testigo del Señor. Miren versículo 40 El que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Qué bendición más grande de la cual a veces ni siquiera nos damos cuenta. Si alguien los recibe a ustedes por el hecho de ser cristianos dice Jesús está recibiendo a Cristo a través de ustedes y no solamente a Cristo sino también al Padre. Así que la bendición del discípulo es la de representar a Jesús la bendición de ser hijo de Dios y de poder servir a los demás con el mensaje del amor de Dios a toda persona sin distinción. Nosotros amamos a Cristo porque nos amó primero pero también Cristo nos envía a amar a toda persona porque Él dio la vida por todos. La segunda bendición no la recibimos nosotros la recibe la otra persona aquella que los recibirá a ustedes por el hecho de estar en ustedes Cristo y es la bendición de la paz de Cristo. En Mateo 10 versículos 2 y 13 justo antes de nuestro texto dice Jesús al entrar ustedes en una casa saludadla y si la casa fuere digna vuestra paz vendrá sobre ella. O sea la bendición que recibe la otra persona es la de la paz de Dios. Aquí Jesús se refiere al saludo de la época que era el shalom la paz sea con ustedes. Y también dice algo más el que recibe a un profeta o sea a un pastor o predicador cristiano por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo o sea a un fiel creyente por cuanto es justo recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos o sea cualquiera que ayude o que dé a un niño cristiano aunque sea un vaso de agua solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa. Cristo añadió estas bendiciones sobre el discipulado a fin de que nosotros no nos desanimemos sino que fortalezcamos nuestra fe con esta promesa. En conclusión voy a hablar a título personal. Servir como pastor me ha hecho muy consciente de mis debilidades y defectos y de mis pecados. En ocasiones como también le sucede a ustedes seguro seguir a Jesús seguir a Jesús nos lleva al límite en algunas ocasiones. Sin embargo en estas mismas cruces es donde encontramos a Jesús con nosotros cargando nuestro dolor con nosotros. El dulce consuelo de que su evangelio de la salvación gratuita está en nosotros y es proclamado por vida de nosotros. La salvación es gratuita es por la fe es por el amor de Dios y agradezco infinitamente a Dios por haberme revelado esta buena noticia como a todos nosotros. Agradezco a Dios por las oraciones de mis hermanos y me siendo profundamente honrado de poder servir en la iglesia de Jesucristo la iglesia por la cual él dio su vida y la iglesia que confiesa a Cristo hoy también que podemos decir juntos como iglesia en este año y hasta 2030 como nuestro lema si somos libres en Cristo somos libres en Cristo y no estamos dispuestos a sacrificar este mensaje salvador para que el hombre esté contento no no voy a sacrificar el evangelio por lo políticamente correcto o para que haya una paz y una tranquilidad mundana prefiero la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento humano a una paz parcial imperfecta y superficial que el hombre me pueda ofrecer y deseamos todos juntos promover con todo nuestro celo y fuerzas si la unidad de la iglesia pero la unidad en la verdad la unidad que redunde para la gloria de dios y que la gloria de dios quede intacta y el evangelio y la palabra quede intactos entre nosotros porque es la única manera en que los pobres pecadores sean llevados al verdadero y sincero arrepentimiento sean verdaderamente consolados en la fe y fortalecidos para su vida de santidad y eternamente salvados sólo por el mérito de Cristo a él sea la gloria en su santa iglesia por toda la eternidad amén